Antes de continuar, quiero mi... fondo de escritorio de nuevo, por favor. ¿Sí? Mi fondo regresó. Suficiente tiempo ha sido desperdiciado. Muévete. Como usted diga, patroncito. Eso fue raro. No pareció hacer nada, ¿o sí? Sí cambió mi fondo, pero ya lo devolvió. No te preocupes, pequeño. No te preocupes. Oh, ya era hora. Bueno, ahora sí. Ya puedo pasar, robot. Ya tengo... la bombilla. ¿Qué en el mundo? Bueno, parece que ya no podemos dar marcha atrás, pequeño Nico. Solo hacia adelante. Oye, Kree. Había un montón de nombres en ese pergamino allá atrás. Me pregunto quiénes eran esas personas. ¿Se veía realmente viejo? Quizás... Corre, 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 corre. Dejemos de pensar en el pergamino y mejor corre. Oh. Este puente no se va a caer, ¿verdad? Arriba o abajo, arriba o abajo, arriba. Izquierda o abajo, izquierda o abajo, izquierda o abajo, izquierda. Hola, robot. Espera. Antes de que pases, debes dejarme revisar tu inventario. ¿Por qué dejaría que me revises mis cosas? Oh, ok. Interesante libro el que tienes aquí. Bueno, nada ilegal, pero... Oh, tienes la semilla. Es el deber del portador de la luz el recre... ser la raza de las plantas. ¿Entiendes el procedimiento? No. Toma la semilla a la parcela al norte de la torre. Entiérralo en la tierra de allí. Espero que crezca a tiempo. Todas las otras semillas fueron plantadas antes de que el sol se extinguiera. ¿Otras semillas? Pero... esos cuadros aparecieron ahí. ¿Cómo puedo... cómo puedo regresar al pueblo? No, tú no. Puedo... ¿Cómo... cómo regreso al pueblo? No puedo pasar por aquí otra vez, o sí. No voy a ir de vuelta ahí. No, ya no puedo ir hacia ese lado. Así que... Creo que no he hecho muy buen trabajo como... Ah... Mesías. No planté la semilla. Ni siquiera se me había ocurrido plantar la semilla. Bueno, hay que seguir todo hacia arriba. Tú no, así que... De este lado será. A ver... Arriba... O seguimos derecho. Arriba. O... ¡Una cama! Podría continuar. Hmm... Continuemos viendo un poco más este lugar. Solo un poco. Hacia abajo. Este lugar es bastante grande. No, allá no. Hacia arriba. Ah... ¿Qué es esto? Hay una pequeña parcela de tierra aquí. ¡Oh! Entonces aquí es donde debo sembrar la semilla. Esa persona dijo que enterrara la semilla aquí. Es difícil imaginar que crecerá en una persona. Yo pensé que tenía que sembrarlo en... En el pueblo. ¿Puedo ponerle agua? Solo quiero estar seguro y verter esto. ¿Puedo ponerle agua a la semilla? Eh... ¿Ya está bien todo? Por favor, creese, pequeña planta. Por favor, creese, pequeña planta. Bueno, espero que eso sirva. Una vez que el sol regrese a su lugar... Esa pequeña planta tendrá todos los elementos necesarios para crecer. A ver... Ahora... Hmm... ¿Dónde tengo que poner la bombilla? No, ahí no. Había otras escaleras hacia acá. Sí, aquí están. Y otras ahí. Ahí... A ver... Bajemos primero a estas. Este lugar se está cayendo a pedazos. Oh. ¿Un restaurante? No, parece que haya muchos clientes. Amigo... Te recomiendo cambiar de ubicación. Hola. ¿Puedo darte algo? No, gracias. ¿Dónde están todos? Tú viste los cuadros flotantes afuera. No, no vi nada. No hay... Muchas personas restantes por aquí en los rascacielos. La superficie sigue siendo bastante ajetrada, pero... Pero no es fácil llegar ahí y volver. Ya veo. Oh, con cuadros te referías a esas cosas raras, ¿verdad? Muy bien. No parece que... Podamos hacer nada aquí. Ah... Bajemos, supongo. ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar. Tendré que tomar las siguientes escaleras. Estas de aquí. No, no puedo tomarlas. ¿Qué otro lugar me faltaba por revisar? Creo que tú. Sí me faltabas tú, ¿no? Sí. Una biblioteca. Una biblioteca que se está cayendo a pedazos. Como todo en este lugar. No hay nada. Nada interesante para leer. Eso explicaría por qué... No hay demasiada gente. No. No hay nada. Está apagada. Está apagada. Oh. Hay seis. ¿Qué cara te toco? No quiero que me toques ninguna cara. Solo tengo una. El ciclo comenzará de nuevo. Me parece bien. Es justo. Mi profecía será cumplida. El Mesías vendrá. Tal vez no viva lo suficiente como para recibir al Mesías yo mismo. Pero el robot será a cargo de eso por mí. Aquí está la esperanza de que no funcione incorrectamente antes de que llegue el momento. Tú debes ser ese robot, ¿no es así? Sí, sí, sí. El Mesías ya está aquí, por cierto. Fósforo. El fósforo azul viene en ambas formas, mineral y orgánica. Es encontrado en la superficie de los baldíos y dentro de la semilla de camarón. El fósforo verde es principalmente orgánico. Se encuentra con mayor frecuencia en el musgo y en el interior de algunos insectos del valle. El fósforo rojo es principalmente rojo y fluye en las calles del refugio. No hay fuente orgánica conocida de fósforo rojo. Ah. Está apagada. Aquí hay una cama. Pero no puedo dormir. Bueno, señorita robot. ¿Qué tienes para decirme? ¿Quién demonio se supone que eres? Soy tu salvador, mujer. ¿Y bien? Sácalo. Mi nombre es Nico. Estoy tratando de llegar a la torre. Oh, claro. Tú tienes esa bombilla. Escucha. Tú eres solo una herramienta. Ey. Tampoco le digas así al pequeño Nico. Tú eres solo una herramienta que el mundo usará para curarse a sí mismo. Si quieres me ayuda. Tú tienes que ayudarme primero. ¿Entendido? Encuéntrame un libro que jamás haya visto antes. Ese es el trato. De acuerdo. Solo tengo un libro en mi inventario. Y es este. No es precisamente un libro. Es un diario. Pero creo que funcionará. ¿Qué es esta cosa, vieja? Ah. Está escrita en un lenguaje antiguo. Supongo que eres útil. Ahora vete a hacerte más útil y déjame solo mientras traduzco. Te ayudaré con la torre después de que haya terminado. Después de todo, no es como si quisiera morir. Creo que estoy hambriento. Ve a molestar a las personas en la cafetería al sureste de aquí. De acuerdo. No eres muy amable. Debe ser porque tu cara es hundado. Vamos por comida, Nico. Solo que el comer... La comida que prepara en ese lugar no me hace precisamente feliz. Aún así, comer en un lugar donde no hay sol... Solo me hace pensar... ¿De dónde vienen las cosas que cocinan? Disculpeme. Me gustaría comer algo, pero no tengo nada de dinero. Bueno, estás de suerte. Siempre hay una oferta especial para el portador de la luz por el bajo precio de... ¡Gratis! ¿Qué puedo darte? ¿Tienes... ¿Tienes panqueques? Sí, tengo. ¡Panqueques! Toma asiento y prepararé algunos para ti. Estos panqueques son muy buenos. Y estoy realmente hambriento. Muchas gracias. Pero no son tan buenos como los de mamá. Lo siento, señor. Mamá siempre pone las nueces que recogimos en el pegote de los panqueques. Ella siempre los hacía cuando me sentía triste... O solitario. ¡Ay, no, Nico! ¡No llores! Vas a volver con tu mamá. Mamá. Realmente extraño a mi mamá. Oye, está bien. Estoy seguro de que la verás de nuevo luego de que reemplaces el sol. ¿Quieres un poco más de panqueques? Estoy bien. Gracias. No te preocupes, pequeño. Después de que toda esta aventura termine... Esto terminará bien para ti, Nico. Puedo asegurártelo. Aguanta ahí. Puedes hacerlo. Un suscriptor me dijo que tendría que tomar decisiones difíciles en cuanto a Nico en este juego. Y después de lo que vi sobre la bombilla recuperando su luz o su energía solo cuando Nico lo atomó... Me hace pensar... Vas a regresar con tu mamá, pequeño. Vas a hacerlo. Ya puedes decirme dónde está la torre. Terminé. Definitivamente vas a querer echarle un vistazo a esto. Hay una entidad de la cual pocos saben en este mundo. Tiene el hábito de silenciar a aquellos al tanto de ella. Soy uno de los pocos que siguen vivos. Este ser está de alguna forma conectado al mundo. Tal vez es el espíritu del mundo. Así como la luz dentro de nuestro mundo fluctúa, lo mismo ocurre con el temperamento de este ser. A medida que la luz está desvaneciendo, la entidad busca ahora la muerte. Muerte no para sí misma, pero para todo nuestro mundo. Debemos, por supuesto, detenerla. Cuando nuestro Dios y nuestro Salvador lleguen, la entidad intentará manipularlos para que rompan la bombilla en la cima de la torre. Nuestro Dios es la única cosa con la que esta entidad puede comunicarse. Es a través de ellos que el Salvador será engañado. Romper la bombilla devolverá al Salvador a su propio mundo, dejando el nuestro para desmoronarse. Pero, hasta donde sabemos, esta es la única forma para que el Salvador vuelva a casa. ¿Qué debemos hacer en una situación como esta? Decir la verdad, provocando que el Salvador se vaya. Mentir solo para que la entidad revele la verdad. Solo podemos esperar a que tenga suficiente respeto por el mundo que han visto al estar de pie en la cima de la torre y al juzgar nuestros destinos. No quiero terminar este mundo. ¿Eso es lo que sucederá si me voy? Mejor que mi honestidad contigo pague bien, niño. No nos mates. Entrar en la torre es dejar al comienzo. Eso es lo que decía el libro. Ni idea de lo que quiere decir. Una última cosa. Toma esto. ¿Un dado? Guarda eso como un recuerdo de las personas que dependen de ti. Incluso yo. Así que no lo arruines, por favor. Ah. Podríamos salvar este mundo. No han dicho que Nico morirá, simplemente que no podrá regresar a su mundo. Es decir que quedará vivo, pero tendrá que vivir en este mundo que se está desmoronando. Y que con suerte, podrá florecer de nuevo. Sin embargo, eso significaría que no podría volver a casa, obviamente, y no vería a su madre nunca más. Seguiría con vida, podría conocer más gente, hacer amigos. Pero no estoy segura de que eso sea la decisión correcta. En realidad, no estoy segura de nada. No. 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 Tiene un zumbido en mi bolsillo. El dado está zumbando. ¿Dónde está la cama? Muy bien, creo que... El dado está brillando. Nico pequeño, ya no podemos regresar a la cama. ¡Diablos! El dado se quedó en silencio. ¿Y ahora dónde voy? Dado, no me falles ahora. Ah... Dado... Ponte a brillar, dado. ¡Maldita sea, dado! ¡Haz algo! Dado... Esto no es divertido, dado. ¿Del lado de quién estás? Ah... ¿Algo más puede ayudarme? Ah, la pluma está zumbando ahora. No puedo combinar estos. No hay que combinarlos. Mmm... Arriba no... Oh, hacia este lado. No... Hacia abajo... Hacia arriba de nuevo, pero... Vengo de ahí. Oh... Y supongo que será el turno... De la moneda, ¿sí? No puedo combinar estos. Moneda. Esto quiere decir que nos estamos acercando cada vez más al final. Y creo que todos nosotros ya sabemos cuál será ese final. Mi decisión está tomada mucho antes de saber... Cuáles eran mis únicas dos opciones. No hay forma. Estamos donde comenzamos. Siempre quise saber qué era esto. No estoy sediento. Oh, era un... Un... ¿Cómo es que se llama? ¿Un fregadero? Está llena de cosas. No necesito ninguna de ellas. Cerrada. No hay cenizas. No quiero hablar contigo. Porque sé lo que eso significaría. No hay tanta niebla esta vez. Puedo ver todos los edificios. Definidamente. Definidamente. ¿Ya no es indefinida? No va a encender. Entrar en la torre es dejar el comienzo. Esta cama es donde empecé en este mundo. Tal vez también sea donde lo deje. No. Todavía teníamos más cosas que hacer. Rayos. ¿Dónde estoy? Oh. No me gustan los elevadores. No me gustan los elevadores. No me gustan los elevadores. Prefiero tomar las escaleras. Y como sé... ¿A dónde...? No realmente. ¿Sabes? No realmente. El mundo está sufriendo. ¿Por qué estás...? ¡Ah! Si Nico rompe la bombilla y se va, será sólo como si hubiera despertado de un mal sueño. Nico será miserable en este mundo. ¿Te preocupas por Nico o no? Es que yo al final no entiendo. ¿Nico...? Estamos en la torre. Ah... Es momento de tomar una decisión. No estoy segura de ser la persona correcta para decidir si salvar o no un mundo. Veamos. Están confundiendo. Si... Pongo la bombilla en la torre. ¿Nico... Morirá? O simplemente no podrá regresar a su casa, pero quedará vivo. En este otro mundo, pero vivo. Si ese es el caso... Va a extrañar mucho a su madre, a su familia, a su vida. Será difícil para él. Pero podría... Conocer nuevas personas. Hacer... Nuevos amigos. Ayudar a reconstruir este mundo. Tener su propia familia al final. Podría tener una nueva vida. Su vida. No la vida anterior, pero podría seguir viviendo. A mí lo que me preocupa es... Asesinarlo, no... Yo no podría ser capaz... De sacrificar la vida de una persona. Alguien que es completamente inocente. Para salvar la vida de un montón de personas. Que tuvieron muchas oportunidades para arreglar... Las cosas o para pensar mejor sus decisiones. Que no aprovecharon esas oportunidades. Y ahora simplemente esperan que venga alguien más a componer... Todo lo que ellos arruinaron. Sacrificando su propia felicidad por ellos. Yo la verdad no sé que es más egoísta. Sacrificar la vida de una persona... Por sobre la de muchos. O escoger la vida de todas estas otras personas... Y tomar la de uno solo. Al final... Cualquiera de las dos decisiones sigue siendo muy egoísta. Demasiado egoísta. La verdad no estoy segura de poder tomar la decisión correcta. Es por eso que no soy Dios. Estoy segura que este mundo tiene muchas personas que valen la pena salvar, pero... Yo no creo que Nico merezca pagar por todos ellos. No lo creo así. Y además... Muchas de las personas que viven en este mundo... Como la señorita robot... O como ese otro chico pajarito... Nos han dicho que... El regresar la bombilla... No da la seguridad de que el mundo vaya... A curarse o a salvarse. Y eso es cierto. ¿Vieron el bosque? Esos no eran... Esos no eran árboles de verdad. Eran... Eran artificiales. Ellos acabaron el mundo con sus propias manos. Lo siento mucho, pero no pienso... Lo siento mucho, pero no pienso... Así que... Aquí es donde el sol pertenece. El diario decía que la única manera de que me vaya a casa es romper la bombilla aquí. Pero entonces... Todos aquí van a... No puedo... Decidir... Cree... ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la cosa correcta para hacer? Realmente no creo que hay una respuesta 100% correcta, pequeño. Pero voy a ser egoísta. No puedo sacrificarte. No puedo sacrificarte. No quiero sacrificarte. Lo siento mucho. Pero Nico va a seguir viviendo. Va a regresar a casa. Va a crecer y va a ser un gran niño gato. Hombre gato. Lo que él quiera hacer... No será. Crecerá. Será feliz. Yo... Confío en tu juicio, Cree. Cree? ¿Qué sucedió? Está muy oscuro aquí. Oh! ¿Puedo ver una luz al final de este pasaje? Creo que también oigo una voz. ¿Mamá? Puedo oírla llamándome. Solo puedo... Mover a Nico... Al frente. O hacia abajo, no sé. Ve con tu mamá, pequeño. Todo estará bien. Todo lo que necesito hacer es pasar a través de esta pared. Finalmente estaré en casa. Ah, Cree. Supongo... Supongo que este es el adiós. Gracias por todo. Oh! Nico atravesó mi pantalla. Es... No, no. No. Gracias. Lo ya está. Siempre... No. disturbing. No. No. Perdido. El salvador se ha ido. Toda esperanza para el mundo está perdida. Bueno. Esto ha sido One Shot. Realmente he disfrutado de este juego. No sé si tomé la decisión equivocada. Probablemente, pero yo no podría y quería sacrificar a Nico. Espero les haya gustado y puedan jugar One Shot por ustedes mismos. Es una gran experiencia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo gameplay. Hasta entonces. Cuídense mucho. Nos vemos.